Ingeniería Automotriz y Servicios, presenta Y nos vamos directamente hacia el municipio de Nanchital, Veracruz donde el día de hoy autoridades del DIF municipal festejaron a los niños en su día Autoridades municipales y del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF de Nanchital, Veracruz festejaron a los niños que cursan sus estudios en los que hay DIF de cuatro planteles a quienes los agasajaron con dulces, payasos y diversos regalos que hicieron las delicias de estos pequeñines Este evento se refiere al marco de actividades como el día del mes del niño es dentro del marco de la semana del día del niño que a su vez vamos a tener el evento masivo el día lunes a punto de las 11 de la mañana en el campo de Redómez con la conmemoración de este evento masivo Para TVS Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras Valencia Ingeniería Automotriz y Servicios, presentó